... No... ¡Dáy! ¡Bafiaaa! ¡Voy, voy! ¡Ay! ¡Déjame ahora! ¡Yo despintamos! ¡Bruto! ¡You me voy a molter a salir porque soy bien real de moda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Vas a volver a chido? ¿Y a mí quién me garantiza que no te va a dar miedo? ¿Y vas a terminar huyendo como la última vez? Se pueden callar Arregle la apuesta Escriba una carta como si fuera La dueña de nuestro rancho, por favor Mi padre es un gallo valiente Y sabe lo que hace ¿Y tú cómo te llamas, gallinita? Di ¿Qué quieres que diga? Di es mi nombre Es mi nombre Padrino, su nombre es Di No, mi nombre es Juan Pero no se lo digas a nadie porque me choca No, el de ella Ella es Di Ah, complicadita como su padre Seguramente no te ha platicado Cómo fue su última pelea, ¿verdad? Andale, Di ¿Qué? ¿Qué de qué? Dijo mi nombre No, le digo a tu padre que te diga No, pues ya me confundí Quien es de Tocino Ya lo van a oír Señor, entiendo que lo que controla todo Hasta puede engañar a los humanos No veo negocio Ya saben qué hacer con ellos ¡Eh! ¡Pero no, tío! Es discusado Padrino, antes de que nos regale a la justicia día Una palabra sola Por favor, por los buenos tiempos Amén 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 Amén